Querencia, querencia ¿Por qué tu amor tiene querencia? Y no te entregas a mi vida No te he perdido la paciencia Porque no puedo sentirte mía Que yo por ti me desvivo No me pagues con ausencia Que yo por ti me desvivo Lleva sobre tu conciencia El sin vivir en que yo vivo Por tu maldita carencia Querencia, querencia ¿Por qué tu amor tiene querencia? Y no te entregas a mi vida Yo te he perdido la paciencia Porque no puedo sentirte mía Porque no puedo sentirte mía No te entregas a mi vida Y no te entregas a mi vida Y no te entregas a mi vida Y no te entregas a mi vida Le hemos dado ya tantas vueltas Este querer tuyo y mío Le hemos dado ya tantas vueltas Y no te entregas a mi vida Y no te entregas a mi vida Y no te entregas a mi vida Yo te he perdido la paciencia Porque no puedo sentirte mía Querencia, querencia Porque tu amor tiene querencia Y no te entregas a mi vida Yo te he perdido la paciencia Porque no puedo sentirte mía Querencia, querencia Porque tu amor tiene querencia Y no te entregas a mi vida Yo te he perdido la paciencia Porque no puedo sentirte mía Querencia, querencia Porque tu amor tiene querencia Y no te entregas a mi vida Yo te he perdido la paciencia Porque no puedo ser fiente mía Querecia, querecia Porque tu amor tiene querecia